Música Que baje a la tierra y duele Música Y eso pide Mi garganta Música Desde ahora Y desde siempre Música Si yo salí de la tierra Si yo nací Yo siempre derrizao Y con pobrezao Yo pues vino Para hacerme Ruiseño Del lado de Risa Y el poder Amado Y el poder Música Y asesina Al café Aborrece 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 Y el vientre Y de tu Música 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 Mientras que te quede en puño Doña saliva Y te quede en corazón Te extraña Y diga No sabré Valor y diente No deja Dejan tu beso Castiga Que te madres Que te madres Música 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 Y en lo veneno De pueblo Desde ahora Desde ahora Y desde siempre Música 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 Amor En la vida Música Música Em la vida ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Que mi voz suba a los monstruos, que vaya a la tierra y que me llenco, y de mi hija al cantao, desde ahora y desde siempre, mario trago en la vida, y un dolor trago en la muerte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!